Y este es el estilo original Peligrosas, peligrosas de la cumbia Perdida en las cantinas tomando por ti mi amor Borracha, ilusionada por estar enamorada Desde el día que te conozco solo pienso en ti mi amor Cuanto más borrachita, más y más te recuerdo Cerveza, cervecita, tú sabes cuánto lo quiero Cantinero, parte cerveza, quiero tomar por este amor Cerveza, cervecita, tú sabes cuánto lo quiero Cantinero, parte cerveza, quiero tomar por este amor Y seguimos avanzando Con Producciones Yura ¡Suscríbete al canal! Perdida en las cantinas tomando por ti mi amor Borracha, ilusionada por estar enamorada Desde el día que te conozco solo pienso en ti mi amor Cuanto más borrachita, más y más te recuerdo Cerveza, cerveza, cervecita, tú sabes cuánto lo quiero Cantinero, parte cerveza, quiero tomar por este amor Cerveza, cervecita, tú sabes cuánto lo quiero Cantinero, parte cerveza, quiero tomar por este amor Cerveza, cervecita, tú sabes cuánto lo quiero Cantinero, parte cerveza, quiero tomar por este amor Cerveza, cervecita, tú sabes cuánto lo quiero Cantinero, parte cerveza, quiero tomar por este amor Tomando por ti mi amor Secando cantinas y bares ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!